Bienvenidos a una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. Bueno, Leo Biede y un servidor Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes ahora, a las 12 del mediodía, las informaciones más importantes que han que haber sido a nivel nacional e internacional. Decimos nosotros, de fantamosos, que de manera ponderada. Y así es. Muy buenas tardes, sí, sí, muy buenas tardes, Edmundo. Buenas tardes y mediodía. Pero las tres mediodías. Sí, sí, son ponderadas. Considerarte un analista profundo y eso. No, no, tranquilo, porque justamente la democracia... Digo, yo lo soy. A mí no importa que diga lo contrario. La democracia en la República Dominicana se sostiene. Fíjate que aquí los índices de protesta se han reducido en gran medida después de los medios con sus interlocutores, hasta tal punto que hemos llegado al grado de que los interlocutores que antes eran los fanáticos defensores de la pasada gestión se han reincorporado y están activos ahora con esta gestión. ¿Qué fue lo que pasó ayer con Alexis Medina? Ese hombre estaba guapísimo ayer. Antier, sí. Bueno, el dinero y el poder. ¿Cómo sí? Ese hombre nunca se ha concebido como que es un imputado. Recuerdo el... Recuerdo que cuando se fijó la medida de coerción, hizo propio del estilo de... Esa gente tiene un compromiso con los delitos, que se expresan. Hombre que nunca se había escuchado una declaración política ni pública, más que sus vehículos y sus ganancias y sus exhibiciones que hacían campaña. Bueno, pues agotó un discurso y en este último encuentro donde el juez decidió variar su situación libertaria, ahí hubo un hecho que sería para preguntarle al juez y a los abogados en lo que prácticamente él hizo amenazas al procurador adjunto Camacho y que cuando Camacho trató de incidentar eso, el juez no le permitió que presentara el incidente y es cuando habló del látigo y de ser severo y prácticamente fue una amenaza al procurador adjunto. Pero para Cormo, la hermana que es imputada también, le confirmó al procurador adjunto Camacho que sí que era una amenaza. La medida de juicio, con la explicación que puedan tener los abogados, continuó y no hubo ningún detenimiento ni observación de parte del juez frente al comportamiento del imputado que hoy día se va... Está previsto que tanto él como el señor Rosa se vayan a su residencia. Y es evidente que para los abogados, la gente que conoce el derecho, dice que estas son de las medidas de coerción porque va a haber prisión domiciliaria, va a haber el tema de los grilletes, incluso se le vinculaba a Alexis Medina que había hecho una negociación en algún momento con una empresa de los grilletes, aunque no se puede decir que eso esté en la actualidad. Bueno, pero ahora le pueden poner un grillete que no marque. No, 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 ya él tiene su grillete y se dice que debe pagar mensualmente 560 dólares. Porque si es el sucio de él, lo desconectan cuando le convenga. Pero tú sabes que la justicia en la República Dominicana tiene toda su historia y su lenguaje y evidentemente los procesos van cumpliéndose. Pero con todo el intento que hizo Alexis Medina, porque aquí hay un lenguaje que no se habla, Alexis Medina estuvo saliendo en todos esos días previos a la detención a Guatemala y una serie de partes donde se dice que tiene contacto y negocios. Bueno, pues cuando la gente vio de los 60 millones son 6 millones de pesos por el que tiene que pagar. Él tiene para repartir eso y mucho más. Bueno, pues evidentemente ha habido una salida judicial y le corresponde al Ministerio Público de seguir ejerciendo. Pero aquí está el cálculo de las autoridades incluso. Ya vamos dos años. Este gobierno tiene seguro y esta gestión tiene seguro hasta el 24. Y los abogados van calculándolo todo. Ellos saben, están en el interior. Y evidentemente ha quedado por lo menos las preguntas de parte del público después de ese encuentro del Presidente de la República con el expresidente de la República, Danilo Medina, y estos hechos que han acontecido. Y si usted habla de la independencia total, aquí se sabe que el poder permea, en este caso la justicia, que por cierto, el Presidente de la Suprema es un hombre de la campaña de Danilo Medina, era el coordinador de campaña en San Cristóbal. De Toledo no. Y los poderes tienen su mecanismo de cómo penetrar esos sistemas judiciales. Y siempre hay porosidad, que hay un discurso hacia el público abierto y del mismo gobierno sobre la llamada independencia, pero a la hora de la verdad el poder sabe cómo llegar y cómo tratar. Evidentemente, hubo una decisión judicial y le toca al Ministerio Público acomodar sus procesos y adelantar. Y ellos estarán sujetos también a las decisiones del Ministerio, lo que tiene que ver la Suprema Corte de Justicia y los jueces. Bueno, la verdad es que a mí me crea suspicacia el hecho de que de repente el Ministerio Público haya sido tan eficiente en todos estos procesos, ha tomado su tiempo, siempre ha tenido argumentos sólidos en cada una de las audiencias. Y de repente ahora, luego de esta reunión supuestamente casual... Que no lo es. ...entre Luis Sabina Edel y Adeló Medina, de repente ahora el Ministerio Público falla en la presentación adecuada de la documentación, de la información de las pruebas para mantener a Alexis Medina en prisión. De repente... Pero no es que el Ministerio fallara porque el Ministerio lleva la acusación. No, pero él tenía que presentar una serie de informes ahora que no llegaron a tiempo. Y entonces eso le creó las condiciones para que al juez no le quedara de otra. El caso es que llama a suspicacia la casualidad. Llama a suspicacia la casualidad. No obstante, de acuerdo a otros abogados, duchos en la materia, se dice que ya a Alexis Medina tenía un año y 18 meses, tenía 18 meses, un año y seis meses en prisión. Y ya era hasta un abuso, era una violación a sus derechos constitucionales, tenerlo, mantenerlo en prisión. Pero la gente se pregunta, ¿y qué pasa con Jen and Line? Porque Jen and Line está en lo mismo. Sí, lo que pasa es que no ha cumplido ese tiempo todavía. Ya eso abre el camino para que otros jueces den esa aventura. Bueno, el caso es que de repente se empiezan a aflojar las medidas. Y es extraño eso. Hay que decir... Es una conversación que se vio de lo más amena, los dos riendo. Pero que evidentemente esa es la pública. Ahí hay conexos. Incluso se habla de la participación de una pariente, de don Luis Abinabel, con buenos contactos con Danilo Medina, etc. Porque evidentemente que ahí en ese evento no era que ellos iban a tratar lo suficiente. Ahí se dio la parte formal. Ahí se mandó un mensaje. Pero es evidente. Un mensaje de acercamiento. Para fines de los entendidos, los abogados... Como un golpe de efecto a Leonel Fernández. Los abogados y los especialistas tienen su explicación. Y es la cuestión de los 18 meses, 3 meses más, en lo que se han producido todos los incidentes. Ahora bien, está alto. ¿Cómo? Está alto, Leonel. Evidentemente que hay toda una medida. Y yo veo que los fanáticos del Partido Revolucionario Moderno dicen que está muy bajito, pero cuando yo veo la especialidad en los ataques... Pero hay un 30%. Pero 30% para... La última que salió, de hacer de media, a la cual yo no puedo... Yo, por supuesto, tengo que creer. Porque incluso soy parte de este grupo. Pero un 30% es un 30%. Todavía si tú lo quieres... Hay intenciones de disminuirlo. Y lo colocan un 30%. Un 30% es un 30%. Ya lo es. Y estamos a dos años. Pero te digo que generalmente cuando uno habla con los parciales, yo que veo en las redes y gente que dirige opinión cada media hora, ellos dicen que están bajitos y es insignificante, pero entonces cuando tú ves la especialidad en los ataques, están dirigidos ahí permanentemente. Y eso no es nada casual. Ahora, yo, la verdad, cambiando un poquito de tema, la verdad es que yo estoy frustrado. Yo estoy frustrado totalmente. ¿Y relativo a qué? Mira lo que sale en el día de hoy, el periódico Diario Libre. Educación dice que faltan unos 12.000 maestros para el próximo año. Pero 10.000. Y esa es la realidad. Pero ¿y cómo puede un sistema escolar avanzar con un déficit de maestros de 12.000? 12.000. Y todavía el PRM, que se ha pasado dos años hablando disparate del PLD, no ha podido ni siquiera contratar 12.000 estudiantes. Digo, maestros. El año pasado se empezó el año escolar con ese problema. Y Fulcán se la pasó haciendo no sé qué. Y no tuvo la capacidad de ir resolviendo ese déficit de docentes. Y vamos a empezar el año. ¿Cuánto es que empezamos? Ya estamos empezando. 19. Y faltan 12.000 profesores. Pero agregale la cantidad. No hay tiempo para evaluar 12.000 profesores. Agregale la cantidad. Y que hay 12 profesores con la calidad que amerita el sistema para empezar a impartir docencias de calidad. Oye lo siguiente. Y después te dejo a ti porque aquí hay que hacer la educación que eres tú. Mira. Aquí se ha hecho en múltiples ocasiones un diagnóstico de cuáles son los problemas estructurales que tiene la República Dominicana en materia de impulsar la economía, el sector industrial de una manera productiva y competitiva. ¿Cuáles son las falencias de acuerdos de diagnóstico? Uno. Mala educación. Dos. Sistema eléctrico de mala calidad. Tres. Financiamiento del sector productivo. Entonces me voy con los dos primeros. Los tres problemas siguen ahí. Ahora bien. En educación. ¿Qué ha pasado en los últimos dos años? Que ha mejorado de una manera impresionante. El sector energía. ¿Qué ha pasado? Para mí era la gran vergüenza de este gobierno en la energía eléctrica. Y se han pasado dos años culpando al PLD del deterioro del sistema educativo y del deterioro del sistema eléctrico. Pero ellos no han hecho nada. Ellos lo que han hecho en estos dos años es empeorarlo. Y por supuesto, el financiamiento también es un problema. Pero los dos principales, porque los cuartos parecen atrapetados. Pero para impregnarle calidad al aplato productivo, para hacerlo eficiente, para hacerlo competitivo, hay que mejorar el sistema eléctrico. El PLD hizo un esfuerzo, independientemente de la crítica que le quieran hacer, pero con Punta Catalina y otros 500, 600 megavatios más que entraron al sistema en energía alternativa. Bien, por lo menos a nivel de generación se hizo un esfuerzo. Y ya no se había olvidado de los apagones. En educación, aunque nadie está conforme, por lo menos, aunque se habla de que hubo muchísima corrupción, pero por lo menos se disminuyó el déficit de aulas y también se implementó un buen sistema de servicio de almuerzo, de desayuno escolar, etcétera, etcétera. Por allá todo eso ha sucedido a la... Por el zafacón fue que dijo. O sea, un deterioro impresionante de dos de los rubros más importantes que tiene que mejorar la República Dominicana para dar saltos seguros y sostenidos hacia convertir nuestro aparato productivo en un aparato eficiente, productivo para que la redundancia y competitivo. No, no, ha de mejorar. Bueno, muchas telas por cortar. Por ejemplo, en el tema educativo aparece hoy una oposición, una crítica de la Asociación de Panaderos que dicen que una empresa de importación de pollos terminó con unos 100 millones de pesos aprobados ahora en las licitaciones del INAVI. Hace tiempo, desde los tiempos de Melanio Paredes... ¿Quieren sacar a todos los... Sí, sí. ¿Todos los suplidores los quieren sacar para meter los meñitos de ellos? Sí. Mira, en los tiempos de Melanio Paredes se logró el llamado AIDI, es decir, que el Ministerio de Educación tiene una población que la tiene estimada y proyecta al siguiente año. Entonces, resulta que en esta ocasión, además de una cantidad extraordinaria de estudiantes que no tienen centros educativos, y ahí se presentó en la ciudad de Juan Bosch, pero se está presentando a nivel nacional que entonces ahora los padres tienen el inconveniente de que no pueden inscribir sus hijos porque los locales, las escuelas, no tienen la capacidad suficiente cuando eso está advertido por la presencia del llamado AIDI, en el centro de lo que concierne a la población estudiantil. Entonces, ahora, tenemos una falla de que faltan 12.000 maestros, pero resulta que aquí tenemos una gran producción a partir de los centros educativos de formación superior y las universidades. Lo que ha faltado ahí es un trabajo entre cómo formalizar la capacidad de sus maestros para poder accesar a los concursos. Pero entonces tenemos que la información de que el presidente ha decidido usar 4.000 millones de pesos del Ministerio de Educación para pasárselo ahora en el presupuesto comunitario de otras entidades, según se denuncian, habría que confirmar esto. Y vemos todo ese detalle. En el caso del servicio eléctrico, yo te voy a llevar a lo más sencillo, al día de hoy, cualquier cliente que necesite un contador, no hay. Eso te dice lo mayúsculo, que ha sido el desastre en el sector eléctrico. Cuando no se puede garantizar un simple contador, una casa, entonces te van a instalar, hay gente que ha denunciado que le cobran el sistema de cable, que también tiene que pagar. Pero el culpable, el culpable del PLD, según ellos, de que no haya inventario. Entonces, ese es el precio. Ah, bueno, ellos llegaron y no se dieron cuenta que el PLD había dejado un inventario bajito de contadores, o de alambre, o de cualquier material, equipo que se necesite para dar el servicio a la población, o para darle el adecuado mantenimiento a Punta Catarina. Le ponen acá. Pero no, 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 no. Bueno, a propósito de eso, ayer el presidente estuvo en San Francisco de Macorís, y parece que alguna cosa no salieron bien. Hay incluso una publicación de un video en que él llega a una cancha, y hay unos pronunciamientos agresivos, incluso impublicables para los fines nuestros. Y habría que confirmar, pero evidentemente que hubo palabras impropias al presidente. Creo que es la primera manifestación que se da. Entonces, como uno sabe, si fue que se coló gente, al fin, es que ahí hubo un murmullo. Pero lo que sí fueron evidentes fueron diferencias muy fuertes del presidente con el director del INDRI. Y esto los muchachos pueden mostrarnos. Mírenla ahí. No tiene audio, no tiene audio. Sí, así es, no tiene audio. Usted se ve que está incómodo, sí. Y entonces, ese pobre hombre quedarse ahí frente al público. Era en el momento que la maestra de ceremonia presentaba el acto, y la gobernadora estaba en el medio, y este señor pudo pedir... Bueno, me acuerdo una vez que Danilo Medina ofendió también al director del INDRI. Pero esto fue una situación incomodísima. Y después... Claro, porque hicieron un show, lo pusieron a llamar, como hicieron con Danilo, porque se fue un espectáculo montado. Sí, pero... Lo de Danilo... En este caso, en Luis... Lo de Danilo... Lo de Danilo... Lo de Danilo, y lo de que llamó un ingeniero... Y la fecha... Eso fue una chelcha que él montaron. No, pues eso era trabajar. Para que creyeran que él estaba preocupado. Como el tema aquel en el centro educativo, cuando llamaron al ingeniero... Sí, sí, de eso que te estoy hablando, una chelcha montada. Eso era parte del montaje para sacar a la señora, que era de la anterior gestión. Ah, Josefina Pimentel. Sí, entonces después se dio cuenta de todas las complicaciones para los fines del procedimiento, en cuanto a las obras y todos los recursos que había para que llegara el dinero a la gente. Bueno, mira, Leo, es hora de que veamos la tercera entrega. Aunque antes te voy a decir qué está pasando con el metro en esta gestión cuando no es que coge fuego, es decir, se produce un incendio en alguna parte, que las escaleras eléctricas no funcionan. Hoy ha habido muchos problemas porque la gente... Ahorita lo que va a pasar es que al nuevo metro que están construyendo le van a dar mucho... un buen servicio y a esto lo van a dejar que se deteriore para decir que aquel no sirve, que el que hizo el don Fernández no sirve, o el que hizo el don Miguel. No creo que lleguen a eso, pero es evidente que hay una falla en la administración. Se está deteriorando. Es muy grave, muy grave. Bueno, mira, Punta Catalina y el Metro y el 911 están en un franco deterioro por falta de mantenimiento y en la calidad del servicio desde que lo está administrando el PRM, que son tres obras importantes de la pasada gestión. Mira, es hora de ver la tercera entrega de la primera encuesta que realizó el grupo a sede media. En esta ocasión vamos a ver que la encuesta indica que de acuerdo si se hace un proceso electoral en este momento el presidente Luis Abinader ganaría en cualquier terreno en la primera vuelta como en la segunda vuelta. Vamos a ver a continuación la presentación de esta entrega. Bueno, estamos de vuelta con ustedes para darle cumplimiento a la promesa que habíamos hecho y que hemos venido cumpliendo entrega por entrega para que ustedes conozcan el resultado de la primera encuesta, la primera encuesta nacional de opinión pública que realiza el grupo a sede media y es importante en la presentación de esta tercera y última entrega recordarle que han estado acompañándonos durante toda esta jornada gente con la que compartimos la faena diaria de informar nuestro trabajo nuestro oficio en el caso de la mayoría de informar hay un caso muy particular el caso del señor Alberto Bernabé que es el director de producción de 14TV que ese hombre lo que hace es que divierte pone a la gente a gozar pero a nosotros nos toca la parte mala a nosotros nos toca dar noticias y las noticias casi nunca son buenas son cosas horribles las que se presentan un accidente un muerto varios muertos bueno en fin problemas de la economía problemas de la guerra esos son los temas nuestros pues quiero repetir la presentación que hemos hecho durante todas las jornadas de los compañeros ya he mencionado el caso de Alberto Bernabé el caso de Geomar García Rojas compañero de hoy mismo la Super 7 Napoleón de la Cruz su director de prensa de EN Noticia que es el órgano informativo de EN Televisión César Rosario que es el director de producción y programación de la Super 7 y de la Arena Bernardo Núñez asistente del director de prensa Vergui Castillo que es director ejecutiva de Proceso.com.do Salvador Sánchez director ejecutivo de 7 días.com.do Don Freddy Sandoval director ejecutivo de Turismo Global.com compañero de hoy mismo la Super 7 y quiero darle la oportunidad a José Ligio Peralta que es experto en encuesta que es estadístico de profesión profesor de maestería de estadística en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de hacer una precisión que hacía en el día de ayer y es que las encuestas son una fotografía del momento y esta encuesta que estamos presentando ahora se realizó del 11 al 14 del mes de agosto perfecto o sea que son las encuestas deben ser validadas a esa fecha al cumplirse dos años de la gestión del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona pues vamos a ver esta última entrega esta tercera parte donde presentamos el resultado ya en la parte política de esta encuesta nacional de opinión pública vamos a ver posicionamiento de los puertos bueno ahí está el escenario electoral si hoy fueran las elecciones y si los candidatos fueran Luis Abinader sacaría a la fecha de realización de la encuesta del 11 al 14 de agosto 50.1 el doctor Leonel Fernández 27.3 la doctora Margarita Cedeño 18.4 eso es considerando si Margarita fuera la candidata por el PLD y el doctor Leonel Fernández fuera el candidato por fuerza del pueblo y si Luis Abinader fuera el candidato que presentara el partido revolucionario moderno ese sería el escenario hay un 3.1% que dijo no saber o no respondió y 1.1 dijo por ninguno al momento de hacersele la pregunta en ese cuestionario bueno ese escenario ya lo hemos discutido es la base de aplicación de la encuesta y ahí bueno ustedes los nombres que se pusieron en la tabla específicamente para esa pregunta ahí se estaba hablando de Luis Abinader de Leonel Fernández y de Margarita Cedeño específicamente vamos a pasar a otra tabla donde se miden en otros escenarios a otras figuras políticas de las que se están valorando en la encuesta que estamos presentando en el día de hoy escenario electoral si las elecciones fueran hoy y si los candidatos fueran Luis Abinader Leonel Fernández y Abel Martínez Luis Abinader sacaría en ese periodo en que se midió 52.0 Leonel Fernández 28.0 Abel Martínez un 18 es decir que en ese escenario donde se miden tres figuras políticas que aspiran digo que aspiran porque hay que suponer que el presidente Abinader aspira aunque no lo ha dicho el doctor Leonel Fernández si aspira y lo dice y lo muestra permanentemente y está en campaña el doctor Abel Martínez también aspira y está en campaña y quiere convertirse en candidato a la presidencia por su partido que es el partido de la liberación dominicana un 1.1% no respondió o dijo no saber y 0.7% decía que votaba por ninguno cuando se le sometió las preguntas en esa encuesta vamos a pasar a otro escenario exactamente esa ya es la parte del sexo la parte de las regiones que fueron medidas que ya de eso hemos hablado bastante la estratificación para la realización de la encuesta con la muestra de las 1.200 personas ahí en este escenario escenario electoral si fueran las elecciones y los candidatos fueran Luis Abinader Leonel Fernández Francisco Domínguez Brito ahí Luis Abinader tendría o sacaría 53.7% Leonel Fernández 30.8% Francisco Domínguez Brito 10.1% ninguno 3 puntos porcentuales no responde o no sabe 2.4% bueno vamos a pasar a ver porque ya ese es el escenario que hemos explicado efectivamente efectivamente bueno si hubiese segunda vuelta y los candidatos fueran Luis Abinader Leonel Fernández o ninguno Luis Abinader obtendría en una segunda vuelta según la medición a esa fecha del 11 al 14 de agosto Luis Abinader obtendría 50.8% Leonel Fernández 43.4% ninguno 4.6% no respondió o no supo 1.2% estamos hablando de un escenario de segunda vuelta si se diera vamos a seguir pasando a otras páginas esa es la parte que ya hemos explicado la tabla si hubiera segunda vuelta y los candidatos fueran Luis Abinader Margarita Sedeño ¿cuál sería el resultado? Luis Abinader 51.1% Margarita Sedeño 42.8% ninguno 4.7% no responde o no sabe 1.4% esa es la situación de Luis Abinader y Margarita Sedeño ahora vamos a ver si se diera una segunda vuelta y los candidatos fueran Luis Abinader y Abel Martínez Luis Abinader obtendría un 53.8% y Abel Martínez un 38.0% ninguno 6.4% no responde o no sabe 1.8% ¿reducción regional género? bueno ahí vamos a la parte de rechazo a precandidatos nunca votaría por quien bueno ahí dice un 4.5% que no sabe por quien nunca votaría nunca votaría por Abel Martínez un 6.9% nunca votaría por Francisco Domínguez Brito un 10.1% nunca votaría por Margarita Sedeño 11.1% nunca votaría por ninguno 16.4% nunca votaría por Luis Abinader 19.4% nunca votaría por Leonel Fernández 31.6% el rechazo más alto evidentemente a Leonel Fernández y Luis Abinader según los números candidatura presidencial en el PLD en el año 2024 población general esto es en la población general como ven ustedes Margarita Sedeño obtendría candidatura presidencial en el PLD en el 2024 Margarita Sedeño obtendría en la población general es decir hacia afuera en el universo 47.2% Abel Martínez 31.1% No Sabe 12.8% Francisco Domínguez Brito 4.1% Luis de León 2.0% Marixa Hernández 0.6% Karen Ricardo 0.3% dentro del universo peledeísta Margarita Sedeño obtendría al momento de esa medición 61.8% Abel Martínez 28.4% No Sabe 5.2% Francisco Domínguez Brito 2.4% Luis de León 1.5% Marixa Hernández 0.3% Karen Ricardo 0.3% eso es con la candidatura en el partido de la liberación dominicana y fuera del partido de la liberación dominicana de los seis dirigentes de ese partido que andan tras convertirse en candidato presidencial posicionamiento de los partidos preferencias partidarias partidos PRM PLD ninguno fuerza del pueblo partido reformista social cristiano otros PRD alianza alianza país dominicano por el cambio el 39.3% del por ciento lo tiene el partido revolucionario moderno el partido oficial es el que tiene la preferencia más alta en la medición que hemos hecho en esa fecha que ya hemos citado 39.3% el PRM 27.3% el partido de la liberación dominicana 18.7% ninguno 10.8% la fuerza del pueblo 1.5% el partido reformista social cristiano 1.1% otros 0.8% el partido revolucionario dominicano 0.6% alianza país y 0.2% dominicanos por el cambio esa es la preferencia partidaria bueno ahí es la tabla que exactamente ahí está el total y ahí está la región así es que ese es el resultado que hemos compartido con ustedes de la primera encuesta de opinión pública que realiza el grupo hace de medias quiero aprovechar para agradecer a los compañeros que nos han acompañado en la presentación de este estudio agradecer de manera especial a José Ligio Peralta quien ha tenido la gentileza de compartir su tiempo en la conducción de estos trabajos y luego la explicación de la metodología llevada a cabo para que esta encuesta pudiera ser iniciada procesada concluida y compartida con todos ustedes así es que muchas gracias siempre y pronto estaremos de vuelta con otro estudio de opinión a la suerte bueno ustedes gracias por acompañarnos a la suerte de la Investec suerte a la suerte a la suerte